Amigos, estamos con la doctora María Isabel Limardo, hablando en todo este tiempo de la medicina energética. Doctora María Isabel, ¿hay algún estudio que soporte toda esta información que usted nos ha brindado el día de hoy? Sí, absolutamente. El Instituto Nacional de la Salud publicó el año pasado lo que se llama el ACE Study. Lo que quiere decir son las experiencias adversas durante la niñez. Este es el estudio más grande que se ha hecho, donde aproximadamente 20.000 personas participaron y se estudiaron desde la niñez hasta aproximadamente 70 años de edad. ¿Por qué 70 años de edad? Porque la mayoría de ellos ni siquiera llegan hasta esa edad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hemos hablado, todas esas emociones, esos miedos transgeneracionales, abusos que se hicieron durante toda la niñez, rechazo, abandono, miedo, cambian el ADN de la persona. Eso se estudió. Lo que estábamos hablando inicialmente. Sí, entonces estas personas, todas sufren de problemas cardiovasculares, todas problemas autoinmunes, todas tienen problemas de diabetes, ya sea tipo 2 o 3. Una cantidad de cosas que se ven, enfermedades que van apareciendo. Así la persona diga, yo soy fuerte, ya yo solo pasé, lo superé. El subconsciente es una computadora, donde en algún file quedó eso. Entonces, este estudio lo que demostró fue que las personas que habían sido abusadas o habían tenido algún sufrimiento previo, en el presente tenían algún tipo de enfermedad. 20,000 personas. 20,000 personas. Es un número importante. Claro que sí. Doctora, las cámaras son suyas, los televidentes son suyos en estos 3 o 4 minuticos para que usted les haga una terapia de anclaje, que estoy seguro que a todos ustedes les va a gustar. La dejo con nuestros televidentes. Ok, yo a todos mis pacientes, lo primero que les recomiendo es, en la mañana necesitan un ejercicio de anclaje. Usted se sienta en su cama, respira, respira con sus 3 deditos, cierra sus ojos, toma 3 respiraciones fuertes, profundas, y se va a imaginar que del área sacra, en donde usted se sienta, sale un tubo de luz, deje fluir su imaginación, juegue. Es importante que juegue con su imaginación y visualice ese tubo de luz que baja, 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 y se abraza al centro de la tierra, con todo el amor del mundo. Usted se imagina que abraza su tierra. La madre tierra te ama y va a devolverte ese tubo de luz que va a recorrer por donde mismo vino todos tus órganos. Lo va a sentir que sube, sube, sube. Se queda un momento en tu corazón. Respira profundamente y ahora vas a imaginar que tus brazos son el árbol más bello, frondoso del mundo. Respiras profundamente y ves como de tus ramas sube la luz hacia arriba, 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 y llegas al centro de la galaxia, al sol del centro de la galaxia. Respira profundamente, abraza ese sol y baja otra vez esa energía que entra por el centro de tu cabeza lentamente y llega a tu corazón. En lo que tengas esa energía en tu corazón, la expandes con tu intención a través de ti y pides que tu aura se expanda, uno, dos y tres. Respiras profundamente y empiezas tu día. Feliz y contento. Ahí la tienen amigos, la doctora María Isabel Limardo, genetista, especialista en medicina genética, una medicina que es complementaria a la medicina tradicional, una medicina que ha llegado para sanar, una medicina que ha llegado para aumentarnos nuestra felicidad y para encontrar nuestro camino a la alegría. Doctora María Isabel, estoy feliz de poderla haber tenido hoy en el programa y espero tenerla en muchísimas más ocasiones. Gracias por estar con nosotros. A ustedes amigos, no se muevan. Estamos con ustedes en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!